Puedes percibir la maravilla de la vida. Cómo se manifiesta la perfección en toda obra viva, en toda la naturaleza, armonía, consecución, desenvolvimiento, dulce y gradualmente. Puedes ver la naturaleza que sostiene y gobierna todas las cosas. La meta de la gran obra no es la abstracción. Sino la demostración, la expresión, la procesión ordenada de la energía hacia las formas adecuadas. Bienvenidos caminantes a la lección 46 de Fundamentos del Tarot. Llegando casi al final del sendero, estudiaremos hoy la clave número 21. El mundo El título de la clave 21 Cuando usted llega a esta, se encuentra en armonía con todo el universo. Descubre que el centro de la vida y poder en el corazón de su vida personal es uno con el poder que rige la creación. En esta conciencia, todo el universo se comprende como el cuerpo del yo soy. Cuando experimente esto, sabrá que el centro directivo de todo el campo de la actividad cósmica es idéntico a su yo interno. Las cuatro esquinas de la clave están ocupadas por las mismas figuras místicas que aparecen en la clave 10. Aquí hay una diferencia en un detalle. En la clave 21, la cara del toro, está vuelta en dirección opuesta al león y a la figura central del diseño. Esto es intencional y sigue una tradición antigua observada en la mayoría de las primeras versiones del simbolismo del tarot. El toro representa al elemento tierra, o aquello que da forma. En la clave 10, el toro mira hacia el león. Y también hacia el centro de la clave, donde se muestra el símbolo del espíritu en el centro de la rueda. Porque la actividad mental representada en la clave 10 desvía la mente de la consideración de la forma hacia la consideración de la energía, de la consideración del cuerpo hacia la del espíritu. La comprensión de ley de los ciclos clave 10 es un acto de abstracción mental en el cual la atención se retira de la forma de las cosas hacia su esencia ígnea, el león. Por el contrario, en la clave 21 se enfatiza la manifestación concreta. Esta clave está atribuida al planeta Saturno, el cual representa las fuerzas cósmicas que limitan la energía al producir las formas. Por tanto, en esta clave, el toro mira en dirección opuesta al león y al centro del diseño para indicar que las fuerzas representadas por el mundo se mueven hacia la manifestación concreta. La meta de la gran obra no es la abstracción, sino la demostración, la expresión, la procesión ordenada de la energía hacia las formas adecuadas, ataviar al poder de la vida con las vestiduras apropiadas. Para los demás significados de las cuatro figuras en las esquinas de la clave 21, vea las explicaciones en la lección 24. Recuerde que estas criaturas representan el gran nombre, y por esto el significado general de sus posiciones en las esquinas de la clave sugiere que toda la manifestación está incluida dentro de los límites de este nombre y participa de la realidad que representa. La guirnalda es una figura elipsoide. Su eje más largo es exactamente de ocho unidades, y el más corto es exactamente de cinco unidades. Así que un rectángulo que la contuviera exactamente sería de ocho unidades de altura por cinco de ancho. El rectángulo de cinco por ocho se menciona en el primero de los manifiestos rosacruces, fama fraternitatis, que habla de la bóveda de siete lados y de siete esquinas, con cada uno de sus lados de cinco pies de ancho y ocho pies de altura. Observe que el área de tal rectángulo es de cuarenta unidades cuadradas y que cuarenta es el número de la letra MEM, la letra correspondiente al ahorcado, la clave 12. La longitud total de las cuatro líneas limítrofes de tal rectángulo es de veintiséis unidades, el número del gran nombre, Jehová. Además, la relación de cinco a ocho es una aproximación muy cercana a la sección áurea, o proporción extrema y media. Y estos dos números fueron usados una y otra vez por los antiguos para expresar esa proporción, que también se relaciona con la quinta y la octava en la música. En la proporción extrema y media, se puede definir así, aquella proporción en la cual la parte menor es a la mayor, como la mayor es al todo. Esto se encuentra parafraseado en la máxima oculta, la naturaleza, la parte menor, es al hombre, la parte mayor, como el hombre es a Dios, el todo. Para los estudiantes de simetría dinámica, el rectángulo de cinco por ocho se conoce como el rectángulo del cuadrado giratorio. Nota del traductor. Mejor conocido como el rectángulo dorado o rectángulo áureo. Fin de la nota. Que es la base de la espiral logarítmica respecto a la cual Claude Braddon dice Entonces, la forma genérica o arquetípica de todo cuanto existe en el universo naturalmente no es otra que la forma del universo mismo. Nuestro universo estelar es considerado ahora por los astrónomos como una nebulosa en espiral. Y las nebulosas en espiral que vemos en el firmamento son sistemas estelares como el nuestro. El equivalente geométrico de la nebulosa es la espiral logarítmica. Por consiguiente, esta es la forma unitaria del universo. La forma de todas las formas. Así que la guirnalda representa el gran nombre Jehová como principio fundamental de la forma del cual el cosmos entero es una gran representación o manifestación. La guirnalda está compuesta por veintidós triadas de hojas. Cada triada corresponde a una letra hebrea, a uno de los veintidós aspectos de la energía consciente representados por estas letras y una de las veintidós claves del tarot. Cada modalidad del poder de la vida tiene tres formas de expresión. Una, integrar. Dos, desintegrar. Tres, equilibrar. La tercera, equilibra a las otras dos. Observe que la guirnalda es obra del hombre. La naturaleza provee las hojas. El hombre las trenza en una guirnalda para el victorioso. Así que la corona es un símbolo de la adaptación humana de las fuerzas de la naturaleza. También sugiere que la conciencia cósmica no es provista espontáneamente por la evolución natural, sino que es la culminación de la gran obra y el hombre es el artífice. En la parte superior e inferior, la guirnalda está sujeta con bandas semejantes a la figura ocho horizontal que está sobre la cabeza del mago. Todo lo que es visible de estas bandas es aquella porción que forma la letra X. Esta es la forma de uno de los caracteres hebreos antiguos para la letra Taf. Sugiere que el poder representado por Taf es que el hombre usa para atar las fuerzas de la naturaleza en una guirnalda de victoria. También es una insinuación de que la forma de la X se muestra con mayor exactitud como el ocho horizontal. La figura del infinito matemático y el símbolo de la verdad de que los defectos opuestos son producidos por causas idénticas. La guirnalda descansa sobre el toro y el león. Porque el poder del hombre de dar forma, el toro, a la energía esencial ígnea e informe, el león, es lo que le capacita para trenzar las 22 modalidades de la fuerza derivada de esa energía única. Finalmente, el contorno de la guirnalda es un signo cero. La elipse de la manifestación, tejida por el hombre a partir de las fuerzas que operan a través de él, es la no-cosa. Esta elipse tiene exactamente tanto poder sobre el hombre como él le atribuya. Ni una pizca más. Ella no le ata realmente cuando él comprende lo que es. El mundo de un maestro de la vida es una guirnalda de victoria. El danzante dentro de la guirnalda parece femenino, pero ha sido dibujado de modo que las piernas sean más masculinas que femeninas, para indicar que el danzante del mundo es andrógino celestial. Su velo púrpura, en nuestra versión, como en las claves del tarot antiguas, tiene la forma de una letra CAF, puesto que en el tarot CAF está representada por la clave 10, aquí el significado de éste. La apariencia mecánica que asumen los fenómenos naturales CAF, la rueda de la fortuna, vela su verdadero carácter. El cosmos parece ser un sistema de ruedas dentro de ruedas. Se representa a nuestra conciencia racional como una máquina enorme. La causa y el efecto parecen estar conectados rígida e inalterablemente. Esto es verdad sólo relativamente. El poder de la vida es el autor y, por consiguiente, el amo de la ley de causa y efecto. Todas las leyes son parte integral del drama de la manifestación. Ninguna ley ata al yo. El danzante del mundo es perfectamente libre y su estado de libertad existe ahora. Por esto, el danzante no está sostenido por cosa alguna. Se sostiene a sí mismo. Está en perfecto equilibrio. La espiral en su mano derecha gira hacia la derecha. La espiral en su mano izquierda gira hacia la izquierda. Estas espirales representan la integración y la desintegración. Son complementarias y giran simultáneamente. En la imagen, cada espiral tiene un principio definido y un final definido. Pero esta es simplemente una limitación debido a la imposibilidad de representar el infinito. Comprenda que el proceso que simbolizan las espirales no tiene principio ni fin. Cada espiral tiene exactamente once vueltas, así que las dos juntas representan las veintidós modalidades de energía consciente simbolizada por las letras hebreas y las claves del tarot. Quien entra en la conciencia cósmica, experimenta directamente lo que está simbolizado por esta clave. Sabe que cada partícula del universo manifestado es un centro viviente de la realidad única, dentro de esa realidad única. La evolución está equilibrada por la decadencia. La asociación, por la disociación. La integración, por la desintegración. Dice el libro del misterio oculto, una obra cabalística antigua. Antes de que existiera el equilibrio, el rostro no contemplaba al rostro. Este equilibrio pendía de aquella región que no es... Compare esto con lo que dicen las homilías clementinas citadas en la lección 45, del lugar llamado aquello que no es. Esta región que no es, es el punto central en el cubo del espacio, donde se cruzan las tres coordenadas y las cuatro diagonales interiores. Es el punto del equilibrio perfecto a través del cual pasan los trece ejes de simetría del cubo. Nuestra atribución oculta de las letras coloca en este punto al centro generador de las tres coordenadas, es decir, las tres letras madres, Aleph, Mem y Shin. Están localizadas en este centro y las líneas coordenadas correspondientes a estas letras irradian desde este centro. También en este centro está colocada la letra Taf, el templo de santidad en el medio. La Mem final también está localizada aquí. A partir de estas letras podemos formar las dos palabras, Emet y Shem. Fundamentalmente, Emet significa estabilidad y por consiguiente verdad. Shem significa signo, marca, memorial, monumento, nombre. Se utiliza a menudo en los escritos cabalísticos para designar el nombre divino especial. Jehová. Así que las letras asignadas al punto central del cubo significan la verdad de aquello que fue, es y será. La misma verdad es la realidad central en el corazón de la personalidad humana. Por consiguiente, es el nombre de Dios, declarado por Moisés como Yo Soy. Por la misma razón, los filósofos hindúes llaman a esta realidad el Yo Supremo. Sin embargo, el punto donde está centrado no tiene forma o dimensiones, de ahí que sea la región que no es. Aquí se encuentra la misma sugerencia que nos proporciona la Kábala cuando llama a Ain la no-cosa. El primer velo del absoluto. Esto es lo que el tarot quiere significar al numeral a loco, símbolo del espíritu que manifiesta la creación entera, con el signo cero. Ninguna condición de tiempo, espacio o cualidad limita la libertad perfecta de la realidad central. En este centro se encuentra el foco de todas las posibilidades concebibles e inconcebibles, conocidas y desconocidas. Walt Whitman también hace énfasis en la idea del equilibrio, porque él nos dice que la conciencia cósmica es una intuición del equilibrio absoluto en el tiempo y el espacio, del total de este aspecto multifacético, de este bullicio de locos, de este artificio increíble y variabilidad general que llamamos mundo. La visión del alma de esta clave divina y de ese hilo invisible que sostiene todo el cúmulo de cosas, toda la historia y todo el tiempo, sin importar lo trivial o momentáneo, como un perro atado a la mano de un cazador. Atado, pero listo para ser soltado y cumplir las órdenes del cazador. Cuando se conoce al yo, se le conoce como el maestro del espectáculo de ilusión llamado el mundo. El nombre de este maestro, en hebreo, Eheye, o Yo Soy. Y este es el nombre divino supremo atribuido a Keter, la corona de la voluntad primaria, relacionado con esta clave final del tarot, porque su número, como el de la clave, es 21. Lo que más deseamos dejarle al cerrar esta lección y este curso es la comprensión de que los estados de conciencia son estados de poder. La meta de la gran obra es la identificación con la realidad central del universo, y tal conocimiento realmente es el punto más elevado de realización del poder práctico. Así, en los libros alquímicos, este conocimiento está simbolizado por la piedra de los filósofos, es decir, el reino mineral como lo percibe el verdadero sabio. Porque el reino mineral es el fundamento de toda la manifestación de la forma a través del universo, y ver ese reino como es realmente, es comprender todo lo demás. De ahí, que los alquimistas nos aseguren que quien conoce la materia prima, conoce todo lo necesario, porque como dijo Philatheves, en su fuente de verdad química, nuestros utensilios son parte de nuestra substancia. Aquí está el secreto a simple vista. En la conciencia de quien ha alcanzado esta meta, el padre y el hijo se han unido, y gobiernan desde el trono, en el centro de todo. Este es el significado secreto de Eben, la piedra, como le hemos dicho anteriormente. Por esto, está escrito que quienes poseen esta piedra, tienen los medios para preservar su juventud, expulsando la enfermedad, previniendo el sufrimiento, y proveyéndose de todo lo que requieren. Todo esto es la verdad absoluta y exacta, sin metáfora alguna. El éxito en la gran obra une en tal forma al yo personal con la identidad única, que cualquier detalle de la existencia personal es una expresión consciente de la omnipotencia. Una vida vivida así es una vida de libertad perfecta, de perfecta salud y de gozo perfecto. Una vida en donde no existe la necesidad o la insuficiencia. Una vida en la que todas las circunstancias de la experiencia diaria ofrecen una oportunidad para la demostración de lo que se llama, relacionado con la letra TAF, la inteligencia administrativa. Haga esta su meta. Dedíquese a ella de todo corazón, y como miles de personas que han recorrido esta senda antes que usted, estará entre aquellos que caminan con las medidas gozosas de la danza de la vida. La próxima lección es el suplemento de este curso. Siga la instrucción que se da ahí con mucha atención a todos los detalles. Ese es su trabajo para el próximo mes. Fin de la lección 46. El mundo. Esto fue una producción de Energía Fina, transmitiendo totalmente en vivo miércoles 20 de octubre del año 2021, siendo las 22 con 22 horas de la noche. Desde el Cerro del Onyx en una tarde deliciosa de otoño, con una luna llena, muy potente, una luna llena en Aries, el signo del yo. Estamos casi terminando este curso, y les agradecemos. Desde Puebla, México, Planeta Tierra, Sistema Planetario Solar, en la Vía Láctea Galaxia, Saludos a todos hasta la última lección de Fundamentos del Tarot.